...Santiago, se están preparando los muchachos para la prueba de 800 metros ahí están los competidores por carriles Mario Rivera Mario Rivera por el carril número uno corre por el center americano, en el 2 lo hace Manolo Velázquez del Colegio de Mayagüez en el 3, Ardo Colón, del Tecnológico de Bayamón este es del Tecnológico de Bayamón en el carril número 3 va el carril número 4, Rafael Ciara de la Universidad de Puerto Rico en la parte de atrás este es la interamericana Roberto López Roberto López de la Universidad Interamericana favorito para ganar el evento el tigre de la interamericana de la Universidad de América José Santos de la American University por el carril número 6 saldrá desde el carril número 7 lo hará José Toledano del Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón en el carril número 8 completando el lote de 8 participantes finalistas el 3-22 José Serrano de los caínos de la Universidad de Alturago entonces los 8 corredores volvemos atrás está el del 7 José Toledano el 6 José Santos Roberto López de los tigres de la interamericana en el 5 Rafael Ciara de la Yupi en el 4 no está ahí en el 13 Edgardo Colón el Tecnológico de Bayamón Manolo Velázquez Manolo mira para acá muchachos ahí y en el carril número 1 Mario Rivera de los tigres de la interamericana los competidores preparado está Raúl Citron bueno la salida es buena prueba de 800 metros lisos esta prueba también se espera sea una bien reñida bien cerrada los primeros metros corriéndose por carril para rápido tratar de entrar en esa curva a los 300 metros ahí entraron rápido los muchachos de la interamericana acomodándose muy bien al muchacho Roberto López de la interamericana en la primera posición a correr los muchachos de la interamericana que salen de favoritos para tratar de dominar aquí cuando el muchacho de la Universidad de Puerto Rico trató de irse pero no lo dejan los muchachos de la interamericana Roberto López y Mario Rivera ahí rodaron por el suelo dos competidores atrás en la lucha por posiciones y esto es parte de una prueba como esta que es rapidísima buscando colocación ahí el contacto físico como pudimos apreciar ahí mientras tanto en la primera posición sigue huyendo los muchachos de la Universidad Interamericana trata de irse Roberto López en una escapada marcaron 55-30 en los 400 primeros 400 metros en el 1 y 2 mientras tanto en la segunda la tercera posición se mantiene el competidor José Toledano del Colegio Universitario Tecnológico mientras que los dos de la interamericana mantienen el ritmo de la carrera Roberto López en la primera posición trata de darle alcance de Mario Rivera ahí viene el empuje también de Toledano desplaza hoy estos momentos a Mario Rivera Toledano a buscar la primera posición tenemos que la competencia bastante dura José Toledano está tratando de pasar y al muchacho Roberto López de la Interamericana este no cesa se va nuevamente a marcar Roberto López de la Interamericana en la primera posición echando el resto ahora en estos últimos 75 metros de carrera Mario Rivera le da alcance a José Toledano se va a la segunda posición también la Interamericana a buscar el triunfo Roberto López de amor se llevó el triunfo en la segunda posición Mario Rivera de la Interamericana la tercera posición para José Toledano del Colegio Universitario Tecnológico tremenda la carrera para ellos hay poco para los Tigres del Poli tremenda